Ya jugué Evade, ya jugué Dolls, ya jugué casi todo Actividad de tus amigos, a ver qué juegan mis amigos, a lo mejor consigo un buen mapa ¿Qué juegan mis amigos? ¿Qué mierda juegan mis amigos? Parkour, oh, estoy para un parkour igual Marvel and DC Super Heroes Oh, estoy para probar estos mapas de Roblox que juegan mis amigos A ver, Marvel and DC Super Heroes Quiero ser... Flash, 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 flash ¡Velacidad! El que se quiere enfrentar a mí es un pro El era gamer, me enfrentaré a ti sin problemas Voy a vencer enemigos, esperen, creo que puedo pelear contra ellos ¿Y este quién es? ¡WhatsApp! Julián, te voy a tener que matar ¡Estamos! Deja de volar, hijo de puta, que yo no puedo ¿Puedo por la pared? ¡Ew, flash puede por la pared! ¡Doctor Octopus! Lo voy a hacer concha Lo mato, lo mato, lo mato, lo mato, lo mato, lo mato Lo maté, vení a Iron Man ¡Adiós! ¿Lo hago volar? ¿Qué hago con esto? ¡Selí! ¡Reyo! ¡Está gol! No, para, 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 voy con otro Flash es mi favorito, pero no está tan fuerte en este juego Hola, soy un villano con B larga Hola, villano Te venceré ¿Vamos a vencer al villano con B larga? Thor tiene que estar súper OP A ver ¡No! ¡No, me quiere matar! ¿Qué se es? Death Pool, no vas a matar a Thor Idiota Me mató ¡Doctor Octopus! ¿Por qué él puede volar y yo no? Le voy a tirar un rayo Amigo, me vencieron Ok, para, otro Ah, puedo ser el nuevo villano Si soy duende verde, ¿puedo volar? Estoy haciendo cosplay de yo ¿Por qué aparecí acá? No tengo ningún poder Me está jodiendo Hola, Peter Ahora sí tengo poderes Amigo, estoy roto Se ven de verde Este también podía volar Está hago mierda, está hago mierda, enfermo Estoy OP ¿Cómo disparo? ¿Qué hace esto? ¡No! No, no Por favor, vola Por favor, vola Ahí está Metralleta, acá Ah, no le hago nada, Juan Carabaza explosiva No puedes alcanzarme Me está matando Metralleteado ¿Por qué no puedo irme? Ah, porque carga Ok, ok, voy a esperar acá Voy a cambiar Un poco ¡Ew, está muy bueno! ¿Pero qué jugas carrera? Me acaba de preguntar uno Ah, no Mirá, yo te voy a mostrar lo que juego Atento Estoy roto ¿Qué pasó? Ah, no, Spider-Man está rotísimo ¿Qué pasó, Spider-Man? A Rowe Alguien me está disparando No, no, estoy muy roto, amigo Mirá cómo lo cago en tiros A Rowe, te voy a tener que matar a vos también ¿Quién está disparando, amigo? Lo voy a buscar Iron Man Hombre de hierro Amigo, estoy OP Vamos a parar con otro Spider-Man Holy shit Holy shit Vámonos de aquí, nena Vengo corriendo Salto Tiro acá Ok, ok, ok Estoy acá Una vez que estoy acá ¿Qué hago? Me voy a plantar Me voy a plantar Soy el mejor amigo de Iron Man Elena Gamer, Elena Gamer El Elena Gamer le voy a hacer Focus Te maté, te maté, fracasado Ok, creo que podría jugar otra cosa Ya, ya está Epic Minigames Sí, 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 sí Sí, 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 sí Minijuegos épicos Me encanta Buah, ¿qué pasa, chicos? ¿Qué pasa, niños? Fabri Busco amigo ahora Copión, copión Copión, copión Copión Las balas serán proyectadas en 7 segundos Salta entre ellas para llegar al tope Sí, sí, sí Hola Estoy listo para vencerte, fracasado Fracasado ¡Te voy a ganar! No puedo subir Yo tampoco, fraca Ah, está muy difícil, fraca Sí, fraca, lo hice Fraca, confía en mí Fraca, lo acabo de lograr ¡Fraca! Me caí, fraca No puedo, no puedo, no puedo Yo tampoco, yo tampoco Yo tampoco Ok Ok ¿Y ahora dónde? ¡Ay, fraca! ¡Ay, está muy difícil! ¡Casi me agarro una moña! ¡Dios! Hay dientero malo Hay dientero malo tú, conchetumareculead Nadador de anillo Voy a ganar en este, voy a ganar Los anillos van a aparecer en 8 segundos Nada, atravesando todo lo que puedas Ok Carrepro Roblox puede demostrar cómo se hace Carrepro Roblox, nena Ay, es difícil Atravesando Atravesando el hoyo Tres Atravesando el hoyo ¿Eh? Es dorado, chicos Dorado, chicos Abajo Dorado arriba Dorado izquierda Abajo Derecha ¡Ah! Dorado, dorado Dorado de nuevo, chicos Bien, chicos Abajo, dorado Abajo, dorado Normal Dorado derecha Dorado abajo Es que solo Carrepro Roblox puede lograrlo por eso Dorado en 3, 2, 1 Acá va a aparecer un dorado Lo agarré Dorado de vuelta, chicos Dorado, chicos Creo que voy a ganar Soy el mejor Creo que nadie puede ser el mejor que yo Creo que voy a ganar Voy a vencerlo, sin duda Buen trabajo, me dice esto, chicos Creo que gané ¡Sí! ¡Gané! ¡Gané! Carrepro Roblox Lean el nombre ¡Respeten los rangos! Carrepro Roblox Carrepro Roblox Carrepro Roblox Carrepro Roblox Este está muy bueno Te explica todo Funciona bien Los obstáculos vendrán apareciendo por el corredor en 4 segundos Debería ser empujado a la muerte Ok, chicos Yo puedo Si les molesta que esté hablando mucho, perdón Pero yo puedo lograrlo, ¿ok? Esto es como el Falwee Como el estumble Chicos, me estoy dirigiendo a la derecha para esquivar el objeto de color verde Si alguno es disléxico Es el objeto bastante grande Ok, ahora estoy yendo hacia la izquierda Ahora estoy cerca de la oscuridad Pero para primerear el objeto que venga Y esquivarlo con total rapidez Ok, chicos Estoy adelante del todo con el amor de tu vida Y un bajo 0.9 Ahora estoy esquivando a full derecha, chicos Ok, estoy al medio Ahora estoy al medio de nuevo Creo que no van a poder llevarme a la muerte estos objetos inanimados Porque estoy teniendo mucha habilidad ahora mismo Si no lo saben, soy pro en Roblox Lo tengo en el nombre Cuidado, mucho cuidado Nos van a empujar a nuestra muerte Tengo un cuidado Chicos, ¿me estoy yendo para atrás? A costa de mi propia voluntad ¡Gané! 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 No hay primer puesto Pero si lo hubiera, hubiera ganado yo Fabry, Fabry empezará a controlar la máquina en 6 segundos Evita ser chafado ¿Qué es ser chafado? ¿Qué es ser chafado? No me chafes, Fabry Soy youtuber Fabry me va a venir a chafar, amigo Fabry me va a chafar a mí Fabry me va a chafar Fabry me va a chafar Fabry me quiere chafar Ayuda, Fabry me quiere chafar Meli, me gustas Meli es mi novia Junior No Protege la estatuta Vamos a proteger la estuata La estatua Ok Los fusibles empezarán a ser establecidos en 2 segundos Intenta prevenir que ardan hasta el final ¡EU! Intenta prevenir que ardan Ayuda, está ardiendo Creo que lo apagué soplando Chicos, es simple Uno en cada una Somos los suficientes Uno en cada una Organicémonos ¡BANANA! Bien Uno en cada una, chicos Es simple Fabry, vos me quisiste chafar en la anterior Ojalá te muer... Ok, estoy pisando el fuego Lo apagué Lo apagué Evitemos ser chafados ¡No! ¿Quién fue? Fabry, fuiste vos Siempre te trataste de sabotear el equipo Fabry Chafador La puerta cerrará Necesitas primero en encontrar tu manera de salir de la mansión Ok ¡Oh, shit! ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Wow, wow, wow! ¡Dustep! Salgamos, escapemos, escapemos ¡Sí! Ese era fácil Ah, pero salió primero alguien La carretera se abrirá en dos segundos Llega a la final Esto es fácil Soy carretera ARMY ¡Oh, shit! El ascenso se incidencia... Ah, es tu camino hacia la cima ¡Ew, chicos! Escalera real al cielo Llego primero ¡Chau! ¡Nos vemos! Qué lástima Pero voy a llegar primero yo Perdón, chicos De verdad pido disculpas ¿Les molesta que hable mucho? Perdón, pero voy a llegar primero Es que tengo la habilidad Perdón, lo tengo en mi nombre ¡Chicos, me toquí! Chicos, quiero llegar primero ¿Pueden detenerse un poco? Es que quiero llegar primero Necesito el dinero Es que mi abuela está enferma Y necesito los Robux ¡Sí! ¿Ganamos? ¡Ey! ¡Buen trabajo! Creo que ganamos Busco novia Tengo Robux ¿Puedo ser yo? ¿Eh? Una pelota se convirtió en una bomba En tres segundos Evita que te pasen la bomba ¡Ah! Ok, esto es... ¡No! ¡No! ¡Chicos! ¡Por favor! ¡Chicos! Esto es como el TNT de Minecraft ¡No! ¡No la quiero! ¡No la quiero! ¡Tómala! ¡Tómala vos! ¡Gorda! ¡Es Marraquel! ¡Es Marraquel! ¡Salí! ¿Qué? ¿En qué momento? ¿En qué momento, chicos? ¡Pum! ¡Eh!